Es muy difícil llegar a un lugar si no tenemos un mapa para ir. Es muy difícil hacer un camino que no hemos recorrido. Es muy difícil proyectarse hacia adelante cuando no sabemos qué hay adelante. Pero es mucho más difícil continuar con el negocio o hacer esa proyección si no sabemos dónde estamos. Necesitamos sí o sí saber de dónde estamos partiendo. Cuáles son las herramientas con las que contamos. Cuáles son las herramientas que tenemos para decir esto. Ya que esta es mi realidad y esto es lo que puedo llegar a necesitar para avanzar. Esa es la parte más importante de la propuesta en sí. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta. Capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. ¿Te has preguntado esta semana, te has preguntado este mes a dónde está tu negocio o en qué punto está tu negocio? ¿Dónde, de alguna manera, a dónde querés llegar o a dónde te quedaste con el negocio? ¿Por qué estás atascado si estás atascado? ¿Por qué no crece? ¿Qué es lo que le falta a tu negocio para escalarse, para llegar al siguiente nivel? Esta es una pregunta que nosotros llevamos bastante tiempo haciéndonos. Y soy muy honesto y transparente con ustedes. Entonces, nosotros tenemos un negocio que es el de business coaching y el mentoring de negocios donde tenemos clientes muy grandes. Clientes a los que no se les vende con una carta de venta. Clientes a los que no se llega con un anuncio de Facebook. Son clientes, en la mayoría, corporativos. Cuando nos empezaron a llegar consultas en enero, en diciembre, enero, de por qué no teníamos un producto de mid-level, de rango medio, empezamos a pensar en un programa de coaching. Y diseñamos el 7-Field Coaching. A partir del 7-Field Coaching, la gente empezó a preguntar por un producto más asequible, más alcanzable, más... Y entonces, creamos ingresos a la carta. Con un programa para un grupo reducido de gente donde, mientras creábamos el producto, pudiéramos ayudar a esa gente a preparar el producto. Pero seguía siendo un producto costoso para buena parte de nuestros clientes o buena parte de nuestro mercado. Y entonces, de ese producto, salió 30 días para el éxito. Un producto que se recibió muy bien. Un producto que tiene buenos resultados. Un producto con el que la gente que lo ha puesto en marcha, y repito, la gente que lo ha puesto en marcha, está teniendo resultados. Porque arranca con la primera semana de mentalidad, donde desde mi punto de vista, es donde debemos apuntar el negocio. Y a partir de ahí, te da pautas muy claras para poner tu negocio en marcha, si no lo tienes, o reestructurar tu negocio, si ya tienes algo en marcha. El producto apunta a la gente que está todavía por debajo de los 10.000 dólares de ingresos. Y lo hemos estado vendiendo a 100 dólares. Este fin de semana el producto va a subir de precio. Este fin de semana el producto va a costar, va a empezar a costar 200 dólares. Es algo que ya está decidido. Ya hemos tenido la beta. La beta del producto ha funcionado muy bien. Y ahora queremos lanzarlo. Y queremos lanzarlo a 200 dólares. ¿Por qué a 200 dólares? Primero, porque el producto vale mucho más de 200 dólares. Segundo, porque ya validamos el producto. Ya sabemos que el producto funciona. Ya sabemos que la gente que está ahí, y que se ha puesto en marcha, repito, tiene resultados. Entonces, es un producto tremendamente valioso que estamos devaluando nosotros mismos por el hecho de venderlo a solo 100 dólares. Y queremos ayudar a la gente de verdad. Queremos que la gente se comprometa con ponerlo en marcha. Queremos que la gente se comprometa con el resultado, con sus propios resultados. Entonces, a partir del viernes, el producto va a costar 200 dólares. ¿Por qué les cuento esto? Porque si no lo han tomado hasta ahora, tienen hasta el viernes para registrarse. Yo lo haría. El producto tiene una tremenda prueba social. Hay unas 30 personas de las que han tomado el producto que ya han dejado su testimonio sobre 30 días para el éxito. Vamos a arrancar con las campañas, con campañas en anuncios muy fuertes, con esa gente que nos ha dejado el testimonio y que va a poder incluir su propio link de afiliado en los anuncios que vamos a hacer nosotros. O sea, la gente que ha pasado la primera semana y que tiene un testimonio de por lo menos el primer módulo del curso, va a poder enviarnos ese testimonio y nosotros incluiremos su link de afiliado para que cuando se venda el producto ellos reciban una comisión. Pero eso va a funcionar con los early adopters y el periodo de adopción temprana termina este viernes. Y vamos a esperar a llegar a 100 testimonios, pero hemos visto los testimonios, hemos visto lo que opina la gente, hemos visto lo que dice la gente del producto. Entonces, no hace falta que lleguemos a 100 testimonios. No hace falta. El producto ya ha sido un éxito, pero no por ventas, no ha sido un éxito en ventas, ha sido un éxito porque estamos cambiando vidas, estamos generando oportunidades, estamos haciendo cosas increíbles increíbles con 30 días para el éxito. La gente, repito, aprendió la mentalidad, aprendió sobre cartas de venta, aprendió sobre cómo crear un producto, aprendió sobre cómo crear la oferta. Luego aprendió cómo hacer videos de gran calidad con el móvil o con las cosas que tiene en casa. Y cerramos los 30 días, que en realidad son 50, cerramos los 30 días para el éxito con un módulo de Facebook Ads alucinante. Si vieran los comentarios en el grupo de Facebook de 30 días, si vieran los comentarios sobre el módulo de Facebook, eso es un curso que solo, solo el curso, cuesta más de 300 dólares. A Evelio ha hecho un trabajo bestial con ese grupo, con ese módulo. Clyde ha hecho un trabajo bestial con ese módulo de video marketing, de cómo hacer videos. Javier Lastarria lo hizo genial con el tema de la presentación de la oferta, de los e-mails, del mensaje. Y no necesitamos, ya no necesitamos más prueba social. El producto está listo para lanzarse, el producto está listo para que cambie otras vidas. Así que, como queremos lanzarlo y queremos que nuestros afiliados ganen dinero con ese producto, a partir de este viernes, el producto va a costar 200 dólares. Vamos a dejarles el enlace para los que quieran registrarse ya, porque me parece que se van a perder un productazo pudiéndolo comprar por solo 100 dólares. A partir del viernes va a costar 200. ¿Esto quiere decir que ese va a ser el precio final? Seguramente no. Seguramente no. Una vez lanzado, una vez probado el producto en todo el mercado, seguramente volveremos a subir el precio. No tengo idea. No tengo idea. De momento lo vamos a subir a 200 dólares. No 197, no 194, no 200 dólares. Y el que quiera se podrá sumar a la comunidad y lo podrá hacer espectacular. Pero la idea es que juntos y a través del viaje de esos 30 días, además podamos determinar dónde está tu negocio, dónde exactamente está tu negocio en este momento. porque si sos de aquellos que ya ha empezado, no de los que está empezando, no de los que está tratando de hacer un, o de preparar su mensaje, sino de los que ya llevan un tiempo en marcha, de los que ya llevan un tiempo en línea, tenés que aprender a evaluar dónde estás parado. Y eso es algo que nos quedó pendiente en 30 días y probablemente en las próximas semanas haga un video exclusivamente para eso, para que aprendas a evaluar cuál es tu punto, cuál es el punto en el que estás en este momento. Para usarlo o de Continuity Point para un punto de impulso o para que lo uses como punto de partida. Una evaluación que puedas trabajar en el momento para determinar dónde estás, dónde estás y qué te falta. Pero es una pregunta que tienen que empezar ustedes por responder. Por eso, por eso la pregunta de este live. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué es lo que te falta hoy? A algunos le faltará visibilidad, a otros le faltará anuncios, a otros le faltará enfoque, a otros le faltará... Hay mil cosas que pueden faltar para despegar un negocio. Pueden ser, las variables pueden ser infinitas. Pero si no aprenden a identificar esa variable, si no aprenden a saber dónde están parados con el negocio, es muy difícil avanzar. Es muy difícil llegar a un lugar si no tenemos un mapa para ir. Es muy difícil hacer un camino que no hemos recorrido. Es muy difícil proyectarse hacia adelante cuando no sabemos qué hay adelante. Pero es mucho más difícil continuar con el negocio o hacer esa proyección si no sabemos dónde estamos. Necesitamos sí o sí saber de dónde estamos partiendo, cuáles son las herramientas con las que contamos, cuáles son las herramientas que tenemos para decir estoy aquí, esta es mi realidad y esto es lo que puedo llegar a necesitar para avanzar. Esa es la parte más importante de la propuesta en sí. ¿Qué me gustaría? Que para el miércoles, si estás en el grupo del Elite Mastermind y te has registrado para participar de las charlas y participar del grupo de Facebook y participar del grupo de Telegram y demás, me gustaría que dejes tu pregunta porque va a haber muchísima gente en línea y queremos tratar de responderle a todos todo lo posible. Me gustaría que dejes tu pregunta pensando en esto. ¿Qué te falta para poner tu negocio en marcha? ¿Qué te falta hoy para poder o qué crees que te falta para poder avanzar? ¿Suena justo o no? Vamos a ver los comentarios. Vamos a pasar lista como dice el Patchman. Dice Francis me siento muy afortunado de haber sido uno de los testimonios del lanzamiento semilla. Espectacular valor inmenso. Mil gracias a D-Railocky Partners. Hola Roberto Omar ¿Qué cámara usás? Ariel ¿Qué calidad tan buena de cámara? Te veo hasta el alma ¡Qué bueno! Juan García dice ¿Qué me falta hoy? Foco Llevo muchos años capoteando con mil cosas me encuentro expertos en muchas cosas doy grandes resultados a clientes y quiero vender mi experiencia y formación en negocios pero no encuentro la forma y método para meter foco en mi propuesta. Conectate a la charla del miércoles y hablemos sobre foco. Víctor Hoyos dice ¿Cómo podemos identificar esas variables? Estoy en un negocio de multidesarrollo. Víctor la primera la primera cosa que hay que identificar en el crecimiento o en nuestro crecimiento es ¿A dónde va nuestra energía? Antes que empiecen a tirar cosas no estoy hablando de algo místico o esotérico estoy hablando en qué invertimos tiempo en qué en qué nos desgastamos todo produce desgaste pero hay algo dentro de ese desgaste de energía que produce retroalimentación hay cosas que cuando las hacemos por más que estemos cansados nos retroalimentan yo hablo con mis clientes y termino vamos como una moto me encanta hablar con mis clientes me encanta el uno a uno me encanta trabajar con ellos cuando perdemos tiempo cuando no sabemos a dónde vamos cuando tenemos sí perder tiempo cuando cuando sentimos que estamos haciendo cosas que no que no nos apetecen estamos derrochando una energía que no recuperamos porque además lo hacemos de mala gana de muy mala gana entonces tenemos que aprender a identificar esas variables lo que está lo primero es lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer si la respuesta es sí tenemos que ir a un nivel más abajo de lo que realmente queremos hacer cuáles son las partes con las que nos sentimos bien y cuáles son las partes con las que no estamos contentos y las partes con las que no estamos contentos son las que nos van a dar la respuesta para eliminar los baches en ese crecimiento no sé si fui claro hola marcelo martín meneses dice ese primer módulo cambia vidas modestia aparte eso es verdad francis le daremos apoyo como afiliado que se merece el equipo de partners y compañero que atraves a tu imagen y semejanza es genial realidad aterrizada en progreso sos todo lo que me faltaba gracias francis ese quien la gente desconoce el valor de 30 días para el éxito difícil conseguir algo similar por el dinero que pagamos el valor agregado y la posibilidad de consultar al equipo es tremenda también es verdad el punto es que llegó el momento de cerrarlo no cerrarlo en el sentido de cerrarlo sino de hacer un alto y preparar el lanzamiento real ya tenemos los usuarios que validaron el producto suena mal pero hemos tenido los mejores conejillos de India se han portado genial gente que ha puesto en marcha el programa gente que ha visto los videos gente que no solo que ha visto los videos sino que ha dado testimonio de eso y mucha de la gente que está en contacto con nosotros mucha de la gente que que se sumó al programa está teniendo resultados Juan García decía recién lo del foco la mitad de la gente que empezó el programa de 30 días para el éxito logra enfocarse en la primera semana si hace exactamente lo que decimos si hace exactamente si sigue los pasos de esa primera semana terminas el día 7 con un mapa de lo que tenés que hacer exactamente lo que tenés que hacer para enfocarte no hay excusas pero tenés que hacerlo y tenés que hacer exactamente lo que digo no hay excusas cuando la gente se salta el video porque cree que ya lo sabe es ahí donde viene el problema siempre hay algo que aprender el otro día me preguntaban por qué por qué me había registrado por qué había comprado el programa de de fórmula de lanzamiento porque siempre tengo algo que aprender de todo el mundo y porque estoy seguro segurísimo que puedo aprender mucho de Luis Carlos y de y de Ricardo muchísimo ya mucho tiempo haciendo lanzamientos exitosos por qué no voy a aprender de ellos y justamente porque quería que lo aprovechen les hice la propuesta de sumar ingresos a la carta al lanzamiento de y mucha gente lo aprovechó mucha gente de verdad mucha gente lo aprovechó y estoy contentísimo con eso este viernes este viernes le subimos el precio hasta el viernes hasta el jueves a la o sea hasta el viernes a las cero horas van a poder sumarse a 30 días para el éxito por siendo la S a partir de la cero hora del viernes el producto cuesta 200 dólares ya está puesto así van a ver que en un rato van a ver en la carta un contador con el tiempo de descuento y a partir de ahí serán 200 dólares después veremos si volvemos a subir el precio si lo dejamos así si lo cerramos un tiempo ya veremos hasta el jueves a las 23.59 tienen tiempo de comprarlo por 100 dólares y espero que lo hagan espero que lo aprovechen de verdad espero que lo aprovechen luego vamos a estar en mantenimiento viernes sábado y domingo y el lunes seguramente haremos comenzaremos con con el lanzamiento definitivo del programa y veremos cuáles son los resultados con ese con ese nuevo viaje pero hoy tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para ponerlo en marcha para que sea para que sea viable para todo el mundo y esa es una de las razones por las que por las que incrementamos el precio también queremos comprometer más gente en el equipo para para que tengan todo el apoyo que necesitan para ese viaje de 50 días no son 30 días hemos a las 4 semanas iniciales le agregamos 3 semanas más porque porque entendimos que eran cosas que tenían que estar en ese en ese viaje digamos nos queda nos queda nada la semana pasada el domingo este domingo Evelio terminó con el con el día 7 de Facebook Ads y la gente nos va a poder hacer las preguntas el día miércoles en la charla de los miércoles pero a partir de ahí van a poder seguir digamos el producto y demás los que ya compraron 30 días para el éxito lo van a tener siempre ahí va a estar disponibles si hay alguna actualización la van a tener disponibles si hay cambios también los van a ver disponibles y les les avisaremos de los cambios obviamente para que para que los aprovechen y vean los videos y demás Alex Barrera dice la primera semana es clave para cambiar incluso los hábitos no hay excusas el programa bien podría valer más de 200 dólares muchas gracias Alex muchas gracias si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no dejes de unirte no dejes de unirte Gracias.